Acá para aclarar un tema de manera particular, quiero de manera pública disculparme de algunas bromas realizadas en la zona del trópico de Cochamba la pasada semana. De manera humilde, respetuosa, tranquila, sincera, pues disculparme. Quizás no ha sido el momento oportuno, pero también quiero lamentar profundamente como algunos medios de comunicación, particularmente algunos derechosos, intentan usar ese tema principalmente para dañar mi imagen. Recalco, quiero disculparme, posiblemente afectamos a algunas compañeras de manera particular, pero no ha sido la intención. Hemos estado ahí en familia, entre compañeros y hemos querido hacer una pequeña broma y lamentablemente ha sido usado por algunos medios de comunicación, particularmente en la ciudad de La Paz. Fernando, llega octubre negro, sale lo del Lamborghini, llega el escándalo de La Paz, sale este tema, ¿es casual o hay algo detrás? Yo creo que persiguen algo por mi detrás, algo buscan conmigo, no es casual tanta acusación, primero con Lamborghini, una noticia falsa por supuesto que se sabe ante el pueblo boliviano, segundo, supuestamente soy el dictador del trópico de Cochabamba, que no lo dejo entrar al Carlos Mesa, luego aparece este tema de problemas con el tema del narcotráfico, que el OSA debería estar detenido y ahora falsamente lo interpretan mal, alguna broma realizada en la zona del trópico de Cochabamba por mi persona y creo eso no es hacer política, eso es sucio, eso es una campaña maligna, de manera particular contra mi persona, pero no me siento, yo diría, abajoneado o otro por el sentido, vamos a seguir combatiendo en esta lucha ideológica, hemos decidido acompañar a nuestro presidente, a nuestro pueblo boliviano. Sin embargo, algunos militantes del MAS, como por ejemplo la senadora Carola Arraya, también ha criticado este discurso que se ha realizado en el trópico. Las Bartolinas también se han pronunciado. Claro, evidentemente, todavía no hemos aclarado, por eso posiblemente, no es un discurso realizado, no es un tema que estaba en curso, sino es una ocurrencia particular mía, quizás no soy bueno para hacer bromas, posiblemente tenga mi error y que se lo crean o intenten hacer creer, creo que es un hecho que no se debería. ¿Quién no sabe hacer bromas? Yo particularmente dentro de mi familia, con los amigos que tengo, con los dirigentes que tengo, siempre he andado de broma en broma y creo esas cosas no deben interpretar. Gracias.